Jajas Mancera, por favor, Nabor. Compañeras, con su venia, presidenta, compañeras senadoras, compañeros senadores. Hoy estamos evaluando el trabajo de la Guardia Nacional y quiero decirles que están muy bien evaluados. Nosotros somos representantes populares, pero la encuesta que nos comentaban nos dice que más del 70 por ciento aprueba, cree, le tiene confianza, respeta a la Guardia Nacional. ¿Qué mejor evaluación puede tener la Guardia Nacional que es? Está solamente atrás de la defensa y de la marina. Pero además quiero decirles una cosa, la transición ha sido fácil, porque también nos vino la pandemia y un estudio al respecto para esa transición administrativa. Pero yo quisiera también ir un poquito más para invitarlos a que veamos tres estudios que hicieron instituciones importantes, la UNAM, el Tecnológico de Monterrey y la Universidad del Estado de México, en donde hablan cómo se fue colombianizando nuestro país. Es decir, la inseguridad, como lo dije en una ocasión, no salió por generación espontánea, la inseguridad se dio por esa colusión justamente de los gobiernos federales, estatales, municipales, con el crimen organizado. Llegó a carcomer incluso a las familias, nos lastimó el tejido social. Nos dicen que se aprobó en mayo del 2019, no tenemos ni tres años justamente de estar con la Guardia Nacional. Es un buen instrumento, es una buena idea, es un buen proyecto. Yo les conmino a lo que dijeron ya algunos senadores, incluso de oposición, a que aportemos para mejorar justamente a la Guardia Nacional. El cambiar de modelo antes de que se pueda consolidar sería un error gravísimo que lo vamos a pagar. Yo me acuerdo todavía que los que manejaban la seguridad o inseguridad hubo íconos. El negro durazo en el PRI, muy famoso, muy reconocido con su Partenón, o que estaba también por ahí García Luna. Pero esas eran caricaturas. Quienes tenían la negociación de la inseguridad con los grupos delincuenciales eran los presidentes incluso de la República, eran los gobernadores de los estados en turno, eran los presidentes municipales. Entonces, erradicar de la noche a la mañana, esto no puede ser tan fácil. Había gente que habló de verdades históricas. Se habló de Paquita, aquella que iba a desenmascarar muchos crímenes. Hubo crímenes políticos de Estado, hubo magnicidios. Y aquí hay senadores que se paran y dicen en esta tribuna y hablan de conflicto de interés y de tráfico de influencias, cuando es justamente lo que nos llevó a esto. Yo los conmino a que participemos a ser mejor a la Guardia Nacional, porque finalmente la Guardia Nacional, que está compuesta por el Ejército, por la Marina, por nuevos integrantes, por la misma Policía Federal, son pueblo. Y creo que nosotros debemos respetar al pueblo. Y tenemos un gran reconocimiento a la Guardia Nacional. Vamos a trabajar para mejorar lo que no está funcionando. Es una combinación que le hacemos a todas las senadoras y a todos los senadores. Es cuanto. Muchas gracias, senador.